A ella le gusta la velocidad, a ella le gusta que se lo haga leito, a ella le gusta la velocidad, a ella le gusta que lo desee leito. Con pito guay. Maestro guay. A esa pica le gusta la velocidad, le gusta la vida rápida, a esa pica le gusta la velocidad, hiperactiva por naturaleza. A ella le gusta la rumba en la discoteca, cuando sale a la pista nadie se le acerca, tiene lo suyo, tiene lo de ella, viste a la boda y siempre está bella. A ella le gusta la velocidad, a ella le gusta que lo desee leito, a ella le gusta la velocidad, pero le gusta que se lo haga leito. A ella le gusta la velocidad, pero le gusta que se lo haga leito, a ella le gusta la ruca, a ella se clora con la corta buduca, ruca, ruca, ella es maluca, ella siempre anda a mirar con su punta. Ponte claro que ella está ahora, le gusta vacilar, a todas, a todas, en la cama, le gusta violento, lento, lento, sabe volento, lento, lento, sabe violento, lento, lento, lento. Dice, díselo, lo digo. Maestro, yo sé lo que a ella le gusta, le gusta y lo disfruta, que la monta en la montaña rusa y que la traten como una. Se lo digo, maestro, yo sé corte de villamella, pero no fue en el mento, tú sé de mujeres que le gusta violento, pero a ella le gusta que se lo haga leito, se está pasando el pavimento. Así que dale con el bate, esa mujer no es buena ni cosa, si tomate, esa tupia en para lo que pasa, que se hace, se lo digo yo que conozco la de su clase. Suavecito, mamá, suavecito, me gusta que la besen suavecito, suavecito, mamá, suavecito, a ella le gusta que la besen suavecito, besito por aquí, besito por allá, pero dáselo bien suavecito. Suavecito, mamá, suavecito, a ella le gusta que la besen suavecito, suavecito, mamá, suavecito, me gusta que la besen suavecito, besito por aquí, besito por allá, pero dáselo bien suavecito. A ella le gusta la velocidad, pero me gusta que se lo haga leito, me gusta que se lo haga leito, maestro, quítese que tú le de ahí, alíñese, tú, ilegales, como el maestro, guay, el bobo pederito primero. DJ bollo, ¿cómo dicen mis metales? ¿Cómo dicen? Dale menor, dale menor, dale qué? Dale menor, dale vaya menor, dale qué? Dale menor, dale menor, dale qué? Dale menor, dale qué? Dale menor, dale vaya menor. Y como digo yo, dale menor, no sé qué edad, el tipo que tú tienes te dejo a golpear, dale menor, dale, 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 dale menor, dale. Dale menor, dale, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Porque con este ritmo al mundo ha borrota Azúcar, 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 azúcar Si tú no la cuca ahora, yo la hago a cuca Cuquita, cuquita, cucona, cucona Tú me cucaste, ahora yo te voy a cuca Pero cuca la, cuca la, cuca la para bailar Yo vengo de Cuba con mi gozadera A recogerse con lo grande que llevo a la escuela Yo vengo de Cuba con mi gozadera A recogerse con lo grande que llevo a la escuela Yo vengo de Cuba con mi gozadera A recogerse con lo grande que llevo a la escuela En Havana Repítelo todo de mi chama ¡Hey! ¡Hey! Conmigo salera A recogerse con lo grande ¿Qué es que? Que llevo la escuela ¡Muchacha! Tu vengo de Cuba Conmigo salera A recogerse con lo grande Pa' mi gente de Francia Que llevo la escuela Irlandia, Italia La Habana, Biscado ¡Hey! El mundo entero ¡Hey! ¡Dale otra vuelta, chama! ¡Hey! ¡Hey! Tu vengo de Cuba ¡Vamos! Conmigo salera Te vengo a regalarte Lo que a ti te gusta Lo que a ti te llena Pa' que no goza a tu manera Tu vengo de Cuba ¡Como tú quieras! Conmigo salera ¡Freddy Khan! ¡Ay! Con este ritmo yo te pongo a bailar Con este ritmo yo te pongo a gozar ¡Hey papá! Tu vengo de Cuba ¡Ay na' más! Conmigo salera Mami, enséñame tu sabrosura Que nosotros somos lo mejor que hay en Cuba ¡Ah! ¡Tú lo dudas! Tu vengo de Cuba En esa locura Conmigo salera De aquí De donde la gente viene y va Y tú al que se va quiere mirar ¿Por qué será? ¡Ven que yo te lo voy a explicar! ¡Freddy Khan! Esto viene de Cuba Se pega Se mete en pena Busca a tu papi Busca a tu nena Y esto es candela Y que te quema Conmigo baila Y pues sálvese que fuera Yo soy de La Habana Mano pa' arriba Cuba Mano pa' arriba Italia Francia Mano pa' arriba Miguel Yo soy de La Habana Yo soy de La Candela Yo soy Esto es pa' que lo sepa Pa' que lo sepa A los cubanos se respeta A los cubanos se respeta ¡Vamos! Con la meta Esto es pa' que lo sepa Dale a mambo Cuba no se respeta ¡Vamos pa' allá, Atulé! Esto es pa' que lo sepa Pero boli Cuba no se respeta Dale ¡Ooooh! ¡Ooooh! Esto es pa' que lo sepa Cuba no se respeta ¡Sacúe! 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 Esto es pa' que lo sepa ¡Qué, qué, qué! Cuando se respeta Nos fuimos Con la salsa de Cuba Pero esta vez con Freddy Kahn ¡Hey! ¡Sacúe! 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 J.M.B. Récord El regla en este tema ¡Sacúe! 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 Que bueno baila usted, que yo lo gozó como lo gozó a usted. Aquí llegué, cantando a la velimoré, y respeto para usted, que era la figura de Cuba. ¿Seguro cómo fue? Aquí llegué, cantando a la velimoré, y respeto para usted, que era la figura de Cuba. A los cubanos, botella en ron, tabaco a pano. Aquí todo el mundo lo bailamos y lo gozamos, marcando tradición con un sombrero guano, en homenaje para el bene y con talento le cantamos. Dame la leña, que llegó la lírica que enseña, gente de zona que es una guay, si son de la rienda, mi flow se empeña, que aquella tal es feira músico que todavía reina. Sinceramente en lo bueno hay que valorarlo, mi hermano, como de ti aprendimos, pa' siempre te recordamos, le damos gracias a tu forma y a tu estilo cubano. Ahí, mamá. De nuevo, cantando a la velimoré, y respeto para usted, que era la figura de Cuba. Seguro, ¿cómo fue? Aquí llegué, cantando a la velimoré, y respeto para usted, que era la figura de Cuba. Ahora di lo que tú quieras, y que te suena cosa rara, y que es mi ritmo de la calle, y aquí la gente lo compara, lo compara. Gente de zona cantando con gire, hace como homenaje a gran ven y moré, paro para arriba ahora que la puse como es, y no me preguntes nada, solo dime cómo fue. Cómo fue, cómo fue, no sé decirte cómo fue, no sé explicarte qué pasó, entre el sol andando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!